¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y definitivamente hace algo que no le interesa ponerlo en la pista Vamos con Tranquility Bass y la canción We All Want To Be Free El frío es un calor, algo cambió dentro de mí, no soy el mismo hoy Ante mis ojos ya nada parece igual Estás en todas partes, en todo hay más allá En las profundidades se esconde la verdad En el pasado, en el presente y el futuro hoy Ante mis ojos nada vuelve a ser igual Me hace sentir tan bien, me hace sentir tan mal Pero mi amor, el mundo gira igual Me hace sentir tan bien, me hace sentir tan mal Pero mi amor, nada nos va a pasar Estoy enloqueciendo, tengo la sensación No sé qué estoy diciendo, el frío es el calor Algo cambió dentro de mí, no soy el mismo hoy Ante mis ojos ya nada parece igual Me hace sentir tan bien, me hace sentir tan mal Pero mi amor, el mundo gira igual Pero mi amor, el mundo gira igual Me hace sentir tan bien, me hace sentir tan mal Pero mi amor, nada nos va a pasar Algo cambió dentro de mí, no soy el mismo hoy Ante mi mente y no podré volver atrás Nunca más Desde el pasado, en el presente y el futuro hoy Ante mis ojos nada vuelve a ser igual Ni hace sentir tan mal Ni hace sentir tan bien Ni hace sentir tan mal lotno cambios Me hace sentir tan bien Me hace sentir tan mal Me hace sentir tan bien Me hace sentir tan mal Me hace sentir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video